Vengo de Petar. ¿Qué me motiva? Mira, el césero de su pasión, sacar al tirano. Y que la próxima marcha, que es el primero de mayo, esto es, esta es la ruta que tenemos que trazarnos. Ay, mira, Flores, como dijo nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, a buscar la oficina de él. Para allá vamos, no queremos este tirano, no queremos nada, porque realmente no tenemos, no hay medicamento, no hay agua, no hay luz. Todo esto me motiva a mí a estar en la calle, 64 años, 20 años luchando. ¿Cree que para este próximo primero de mayo la movilización sea para el Palacio de Miraflores? Espero que sí, porque realmente estamos resteados y estamos cansados. Tiene que ser para el Palacio de Miraflores a buscar la oficina para nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. ¿No le da miedo? Para nada, ya miedo tenemos todos los días, vivimos en toque de queda, como te digo, vengo de Petare. Si no me da miedo vivir en Petare, no me da miedo llegar a Miraflores.